Realizar la situación de la provincia para que las distintas administraciones adquieran compromisos firmes, reales, en materia de formación, de homologación, de inversiones, que cuantifiquen cuánto van a invertir de fondos adicionales para las inversiones territoriales integradas en la provincia. No podemos resignarnos con el número de parados que tiene esta provincia a ese porcentaje de temporalidad. Creemos, y los datos nos lo ratifican mes tras mes, que estamos dentro de un problema estructural en cuestión de paro.